No quiero nivel 30, no quiero nivel 30, no, no me interesa, la verdad Pero pelea, hombre No, pero ya vale, hombre Y si dejas que te quiten una vida, a lo mejor ya no atacan Es que, es que, mal Por hoy me voy, hasta mañana, nos vemos No puede ser, 800 arañas, por Dios Busca pollos, chicos, vamos a ir por partes O sea, no me puedo ir a la aventura Primero quiero que venga Focus, quiero preguntarle qué ha pasado Voy a hablar con él y luego ya, pues lo de los pollos Yo no me voy a ir a la aventura solita ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo malo que yo me tengo que hacer es... ¡Oh! ¡No! ¡Holo! No, hombre. ¡No, hombre! ¡Que nos han dado para la puerta! ¡No, hombre, no! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡No, por favor! ¡No, no! ¡No! ¡Ya he muerto! ¡Ya he muerto! ¡No, no, no! ¡Pato, pato! ¡Pato, pato! ¡Pato, pato! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Adiós! ¡Me voy! ¡Pato, no, no, pato! ¡Aguanta, pato! ¡Aguanta, pato! ¡No, no, que va! ¡Aguanta, pato! ¡Aguanta, pato! ¡Aguanta, pato! ¡Come, come! ¡Oye, no me ha funcionado! ¡No me ha funcionado! ¡No me ha funcionado, tío! Le estaba dando a la manzana y no me ha funcionado. Ten cuidado, ¿eh? ¡Me lo he cargado! ¡Me he cargado el nido! ¡No! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Ay! ¡He tirado tarde el agua, tío! ¡He tirado tarde el agua, tío! ¡Ay! ¡Hay un bicho! ¡Es una manifestación! ¡Es como Primavera Sound! ¡Mira cuántos bichos hay! ¡Por Dios! ¡Gores! ¡Corre por tu vida! ¡Ay! ¡Viene como pitufo! ¡Ay! ¡Y SPIDERMAN! ¡Es malísima! ¡SPIDERMAN! ¡Que a mí me gusta Ant-Man! ¡No a Spiderman! ¡Que te jodan! ¡Que te jodan! ¡Yo me muero! ¡Yo me muero! ¡Pero la peli buena no es la de zombies! ¡SPIDERMAN! ¡Que te jodan! ¡SPIDERMAN! ¡Que te jodan! ¡SPIDERMAN! ¡Tu peli es mala! ¡Me quedo con Iron Man en el mundo de Marvel! ¡Me voy a GeoGaser! ¡No puedo más con esta tensión! Perdón, me he puesto un po' nervioso. ¡No más vengo por leche, cabrones! ¡No más vengo por leche! Misa, si muero no te la perdono, güey. ¡Ah, qué pendejo! ¡No mames! Misa, estoy a punto de morir, güey. ¿Hay muchos abajo? ¡Sí, güey! Un chingo Misa Misa, estoy a punto de morir, güey, ¿eh? Misa, estoy a punto de morir, güey, ¿eh? O sea Misa, Misa, ayúdame con este güey Ay, verga Ay, no tengo agua, soy un hijo de puta Vale Ay, me sembra un montón Bien, 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 tengo el loot Ok No No, que no me llevo bien, que tuve pesadillas ayer con ese bicho Que yo tuve ayer pesadillas con ese bicho, de verdad Ay, no, no, no Misa, me vive Estoy temblando Ay, 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 mi corazón Estoy temblando Yo lo paso muy mal con esos bichos, de verdad Tengo miedo Pero me decían que la 56 es donde más diamantes sale Tío, ahora estoy temblando, ¿eh? No, no, no me digas eso No, por favor, por favor, por favor No, 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 no 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 le veo No le veo Pero Pero Ahora, ahora sí le veo A ver, vámonos, ¿me ves? Sí, sí, te voy, te veo, te veo Se ha quedado justo ahí, vámonos, vámonos Vámonos, vente, 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 vente Uf, ha estado duro, ¿eh? No me ha quedado más adoradas Bueno, me está tirando hacia atrás Me está tirando hacia atrás Me está tirando hacia atrás el cabrón, ¿eh? Aviso Sí, sí, sí Es que se ha atacado a ti Pero, ¿tú ves bien? Hostia Espera, espera Espera, espera Sí, sí Yo veo, pero no me deja... Es este, tío ¿Me quieres matar o no? Es que no sé qué dices, tío Que pon ahí repulso y no sé cuánto Vámonos, vámonos Tranqui, tranqui Vas bien de vida Ahora sí que no veo Estoy a tu lado, pero no veo nada O sea, te veo a ti Me estoy muriendo, me estoy muriendo Me estoy muriendo Me muero, me muero, me muero, me muero No, 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 no No te mueras, no te muero No Me muero No me cojas, tío No me jodas Tío No entiendo nada ¿Qué está pasando? Me vuelvo al Valorant, tío Hay que quedarse quieto Lo malo que yo me tengo que hacer... No, hombre No, hombre, que nos han roto la puerta No, hombre, no Ya he muerto, ya he muerto Ya, ya he muerto No, 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 tío No, hombre, no, hombre Adiós Me voy ya Me voy para el Valorant No, no, que va, que va Adiós Bueno Bueno, vámonos para el Valorant Bueno, vámonos para el Valorant Bueno, vámonos para el Valorant Bueno,